Hace un par de meses les traje un unboxing de mi iPad y muchas personas me han estado preguntando desde este video hasta ahorita Oye Monster, ¿por qué no has subido gameplays de Call of Duty en el iPad? O sea, porque realmente casi no he hecho gameplays en el iPad, de hecho todo lo juego en Android por lo general Y mucha gente me ha preguntado el por qué Generalmente yo en pantallas grandes, pues no estoy acostumbrado a jugar usualmente Pero para este video, gente, me propuse el reto de jugar por primera vez en iPad Y qué grande que sí, me costó un poquito acostumbrado a la pantalla grande También en este video, gente, vamos a estar con lo que es Circael y Noa Gamer Como muchos ya lo saben, cada que me junto con ellos se arman las partidas bien sabrosas Y también quería comentarles un tema muy importante sobre Call of Duty Mobile Ya que este viernes, gente, va a haber promociones especiales por el Black Friday Entonces tendremos descuentos en las cajas, tendremos armas nuevas, tenemos un bundle o un paquete especial Que van a estar dando a un precio súper económico por todo el tema del Black Friday De momento, pues todavía no sabemos mucho cómo va a estar el asunto Pero por ahí tengo entendido que van a estar sacando muchas ofertas este viernes Para que estén al pendiente Y aparte de las promociones por el Black Friday Tendremos lo que son skins nuevos y armas nuevas, gente Así que prepárense Ya dicho eso, gente, los dejo por acá con mi gameplay de Call of Duty Mobile en un iPad Por cierto, para quien se pregunte, es el iPad Pro 2018 Me encanta, lo corre increíble Pero si ven que de repente juego un poquito más manco de lo normal Es como les digo, no estoy muy acostumbrado a jugar en pantallas grandes Posiblemente a más o futuro juegue más en ella Y quiero que me comenten si les gustaría ver más gameplays en el iPad aquí en el canal Y dicho eso, comenzamos con la partida No he configurado la HUD para jugar en iPad Así que estoy como medio... Mmm, sí te recomiendo hacerlo No, en serio, por eso casi no juego en iOS Porque tengo las manos muy chiquitas A ver Estaba probando varias combinaciones para que todo sea más fácil Y todo el mundo de que Güey, estás demente, tienes un iPad Pro y no la usas Y yo, es que me incomoda ¿Incomodo, güey? Yo también estaba jugando ahí Y es... Es que es muy cansado Es muy incómodo Con el iPad Sí, es pesada Cuando ya pasan unas dos horas Ajá, ahí sí ya lo sientes Con las dos horas ya ¿Giroscopio dónde estaba? ¿Básico? Sí, ¿verdad? Yo no uso un giroscopio No, úsalo Créeme que te ayuda bastante ¿Tú sí? Sí, me discrimina Sí, es el del helicóptero Pero los zombies, güey Salten, salten, salten ¡Los zombies! ¿Ya? ¡Salta! ¡Los zombies! Estoy siguiendo, hombre Pues salta Llévame a los zombies Yo quiero ver zombies No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto ¡Uh! Muerto No me gusta Güey Hay otro Tenga heli, papu Sin munición Hay un vato enfrente de mí Ya lo gaste Me odias Pero tenés Toma, toma No, tengo un kit No te preocupes No vas a andar de codo Pero ya falta poco Falta poco Falta poco Espera, espera Falta poco Ya Ya no vi No vi los zombies Bueno, ya vamos Siento como cuando Esos niños que los llevan a la feria Pero no los llevan a su juego favorito Así ¿Qué? No los dejan subir Sí, de que yo quería a los zombies, mami Ni pese Mi zombie Mi zombie Para tomar como que un helicóptero y ver el punto en donde está color azul como dice cero Ah, pues a ver, es que no se ve ahorita en el mapa, no hay nada Voy, 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 voy No, mira, en estando El mapa no aparece Hay un punto raro Lo tienes que buscar caminando o en vehículo o así Ay, Dios ¿Quién fue? Están palaciendo Ajá ¿Pero quién? Ah, ya lo veo Estaba bien escondidito en la paja ¿Ya la mataron? Me quedé con las ganas de ver a los zombies No, no, bueno No, de hecho sí No, 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 no Manuel, no van a ver zombies, Manuel Ya Aquí es el punto, ¿ya lo viste? ¿La línea? ¿Dónde, dónde? Aquí, ¿dónde es? ¡Va a explotar! ¡Ay, Dios, va a explotar! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo me voy Corre No vimos los zombies, pero vimos un helicóptero Ya es progreso, amigo Estoy acá arriba, please Voy, 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 voy ¿Y si explico? ¡Ay, Dios! ¡Está en llamas, güey! ¿Por qué? ¡No me voy a subir esa cosa, güey! ¡Está en llamas! ¡No, güey! ¡Está en chorizo! ¡No, no, 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 no! ¡Súbete, monster! ¡No! Un balazo y esa cosa nos va a explotar en la cara ¿Cómo que? Para nada ¡Súbete! ¿Es en serio? No, no, no Prefiero caminar, güey ¡Súbete! Güey, esa es una bomba de tiempo ¿Sabes lo mucho que me costó encontrarlo? ¡Wey, está en llamas! ¿Quieres que...? Bueno, me voy a subir Y si me muero va a ser tu culpa ¡Súbete! ¡Muy, ya estoy! ¡A la hora! Güey, si chocas con la torre Y con que nos toque una hoja de un árbol ¡Vamos a morir! ¡Zombie, zombie, 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 zombie! ¡Aquí! ¡Aquí hay los de zombies! ¡Maten, maten! ¡Zombies naturales! ¡Pero no se oscureció la zona! ¿Por qué? ¿O nada más en el cementerio? ¡Nadiemos en el cementerio! ¡Ah, mudro! ¡Pero dan balas! ¡Ah, dan cosas! ¡Ah, pues es que es dinner! Aquí también es un mapa del modo zombie, ¿no? Música de zombies ¡Nomás vi dos tristes zombies! ¡Mira! ¡Un muñequito! ¡Oh! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Era un muñequito y explotó? ¿Estás bien? ¿Alguien no lo haces? Sí, eso me acaba de salir ahorita El robot ese Alguien lo lanzó Ajá, su robotito Hay enemigos cerca entonces, compas, ¿no? Y yo pasé aquí Y dije yo ¿Qué pedo? Dije ¡Ah, juguete, un propio! ¡Ah, qué bonito! ¡Un robot! ¡Madres! ¿Pero quién fue? Ah, o sea, el helicóptero ¡Wahú! ¡Acer, acer, acer, acer! ¿O sea, el robot apareció solo? ¡No, no, no! Bueno, no sé Pero estaba ahí caminando Debo que conduzcas el helicóptero ¿En serio? Yo, de verdad No, no les recomiendo Que sigan en eso Es una bomba de tiempo Vamos Kyle, súbete Estás loco Si explotan en el aire Me voy a... Si explotan en el aire Me voy a... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Monster, monster ¿Quién fue? ¿Fueste tú, Kyle? Kyle, Kyle, Kyle ¿Qué fue yo? ¿Cómo yo voy a explorar? ¡No, no, 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 no! Váyanse ustedes Yo camino Yo voy bien Suban a la exploración Voy a caminar Es una bomba de tiempo eso Yo puedo volar solo Mira, ¿quieres ver? Tengo un squad completo Soy una ardilla ¿Dónde? Monster, sube Ah, no Pero tú estás en otra Güey, me espanta el Kennedy Estoy Tengo un squad completo No pasa nada, venga Ya sé conducir esto Tres doritos después ¿Qué suena así? Es parte del show Tranquilo Es parte del show No pasa nada, venga Súbete, monster Súbete, súbete ¡Aguas! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡No, no, no! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Están disparando! ¡Váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Adiós, monster! Ya, váyanse, váyanse Porque de un balazo van a explotar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me están matando, me están matando! No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Wahú! ¡No! Amigos, 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 no ¡Ah, pero el señor no quiere el helicóptero! ¡Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá! ¡Ayuda! ¿Estás viendo? Llegó la ayuda No, es que, o sea No puedo reaccionar muy bien con esto Me pesa bastante el iPad ¿Cómo hay gente que juega tan bien acá? Cael, 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 está aquí, está aquí Tú puedes, bien ¡Pates, pates, pates! Tengo dos monsters ¿Tienen mi tag? Lo tengo ¡Ayuda, Cael! ¡Alguien, ayuda! Por favor ¡Para, hay un drone! ¿Qué es eso que se viene? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Mira eso! Exploció el helicóptero No, no, pero había otra cosa ¡Ten el techo, estén el techo, estén el techo! ¡Cael, ayuda! Alguien, revívalo Yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo, yo estoy cubriendo No, igual con la tag regresamos en un minuto ¡Son dos! ¡No manos! Cael, usa la tag, usa la tag ¿Cómo la uso? Nos caen los municipales Usen las tags, tenemos un minuto para que usen las tags Ese es el pedo Cael, aguas, ¿qué es lanzamisiones? Fuck ¿Tiene un lanzamisiones? ¿Cómo? Me está dando lag Me está dando lag Ganamos No Se acabó Pero, ¿esto pasó? No me digas Esto pasó Porque Cierta persona No quiso montarse de helicóptero Así es Pudimos dejar la zona Y no Y irnos Sin ningún problema Bueno, va a la revancha Pero Ya lo ha quedado Vamos a hacer que Monster diga de quién fue la culpa Sí, sí, sí Ya, ya Fue mi culpa No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por no subirme al helicóptero? No, no, no No, no Voy, voy, voy Hay una escuada aquí Muerto Atrás, 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 atrás Toma, 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 toma Son personas reales Sí, 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 sí Toma, 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 toma Eso Pero no me la contaron Toma, 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 toma Uf, uf, uf Definitivamente tardo más en reaccionar aquí Me dejaron Y nuestra doctora sensual se fue ¿Ahora quién es la doctora sensual? Voy, 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 voy No, ya me curé, ya me curé Todavía tengo Cuando se me acaban te aviso Ya me curé Hay un don Pero me aquí están abajo No entiendo ¿Nos rodearon o no? Es que veo balazos por todos lados, compa Ven que Aprovechen a la doctora sensual Patas, patas, patas Vamos Muerto Con curativo Vamos a hacer la danza ritual para invocar a los zombies Vamos a invocar zombies a las 3 de la mañana Y pasa esto No hubo zombies, pero hay perro ahora Vámonos Fuga Me encantan mis alitas verdes Aparente Muerto 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 Muerto, 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 muerto Porque en lo que estaba recargando Pudo haberme matado y no lo hizo Se me quedó viendo así como de Hola Soy un puto amigable, no me mates Me encanta Escúndanse Ah no Ah no, es por acá Ah no, es por acá Muerto No más llevo 3 kills Todo va bien amigos Me está agradando Ya me estoy acostumbrando al iPad Fíjate que Como que ya No se le va a hacer tantas kills Sí, yo creo que a lo mejor sí Sí, voy a mejorar Sí, juego más acá O sea, creo que a lo mejor se crea mejores partidas acá que en Android No lo sé Me lo han dicho mucho Y aparte no No grabo tanto acá Porque el formato de pantalla es un poco Raro Sí, es bien raro con el iPad Y tienes que estirar el video y se ve bien feo Ponerle un marco O ponerle un marco Porque si los gameplays estirados de iPad se ven a veces medio trágicos Es lo malo En este es un poquito más largo que las iPads normales Ya es un poquito más rectangular Pero igual tienes que estirar un poco Y se nota Mata, 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 mata ¿Qué hay? ¿Alguien? Digo, ya ¡Ya ganamos! Ya Pero ni siquiera ¿Qué? ¡Qué miedo! No, pues Pues me gustó jugar en el iPad A lo mejor sí me quedo aquí un ratito